En el Carriquín Podemos damos la bienvenida a todas las iniciativas parlamentarias que tengan por objeto las violencias machistas, ya que estamos plenamente convencidas de que la violencia machista debe ser uno de los problemas sociales prioritarios para este Parlamento y, como tal, debe preocuparnos y ocuparnos en nuestro quehacer cotidiano. En los últimos cuatro días, cinco mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas. El pasado fin de semana, dos mujeres, una adolescente de 16 años y una joven, presentaron sendas denuncias por agresiones sexuales en Tolosa y Durango, respectivamente. Una vez más, el mensaje para las jóvenes, las adolescentes, las familias, la sociedad en su conjunto es que disfrutar en libertad y sin miedo no es un derecho de las mujeres. Como bien decía la señora Echevarrieta, cada 15 segundos una mujer sufre violencias machistas. Pero insistimos, la calle, la noche, la fiesta también son de las mujeres, también son nuestras y desde el Carriquín Podemos trabajamos y vamos a continuar trabajando para impulsar, promover y apoyar todas las iniciativas que contribuyan a la prevención y erradicación de todas las violencias machistas. Es responsabilidad de todo el Estado, es obligación del Gobierno, de este Gobierno, del Parlamento y del Poder Judicial. La violencia es prevenible. Cada acto de violencia machista debe interpelarnos, debe interpelar a cada uno de vosotros, a cada una de nosotras, en nuestro rol y competencias, sea cual sea la temática que nos ocupa. Porque la violencia hacia las mujeres se ejerce en todos y cada uno de los espacios de nuestras vidas, en todos. Y, como decía, esto es asunto, no se nos olvide de todas y todos. En esta casa, en los últimos días, hemos tenido la posibilidad de intercambiar, analizar, pensar y repensar en torno a una iniciativa parlamentaria que proponía la creación de una ponencia para el estudio de las políticas actuales en relación con la violencia machista. Hoy llegamos al Pleno con otra propuesta que, poco bajo nuestro punto de vista, tiene que ver, pero que, al igual que en el Pleno del pasado 9 de febrero, dibujan un escenario en el que constatamos que existe un consenso sobre la necesidad de revisar, profundizar y actualizar las políticas y el marco normativo referido a violencias machistas. Sin embargo, en cuanto a la actualización de paradigmas, cómo y quién. ...pensada en género, dos hitos en nuestra normativa, dos instrumentos legales de enorme valor y avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Afortunadamente, gracias al trabajo dedicado y comprometido de tantas profesionales, instituciones, organizaciones de mujeres y feministas. Cada vez conocemos más y mejor sobre el fenómeno de las violencias machistas, sobre sus múltiples aristas y manifestaciones. Contamos con más datos, con más experiencias de abordaje y normativa aquí y en otros países. Contamos con un movimiento feminista efervescente, activo en la calle y en la academia, el cual está en constante reflexión y construcción de conocimientos y propuestas a la que debemos escuchar. En el Carrequín Podemos no nos negamos rotundamente a excluir este acumulado de riquísimos de años de experiencia y generación de conocimiento de cualquier proceso. Nosotras vamos a promover cambios en base a procesos responsables y acuerdos amplios, siempre, repito siempre, asegurando la participación activa y real de todos los agentes sociales, políticos, sindicales, públicos y privados. Entendemos que es la única forma de avanzar en una normativa integral y que nos comprometa a toda la sociedad. Respecto a lo que hoy debatimos aquí, estamos de acuerdo con la actualización de las herramientas existentes, como es el segundo acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a mujeres víctimas de violencia en el ámbito doméstico y de violencia sexual y la adecuación de los protocolos vigentes. Y también celebramos y aplaudimos que se propongan analizar los resultados de la evaluación continua que se hace en respuesta a la Ley 4.2005, con el fin de identificar los aspectos que requieren nuevas respuestas en el sistema de atención. Faltaría más y esperamos que hasta hoy se hayan estado haciendo. ¿Y qué decir sobre la búsqueda de la formulación adecuada de una ley? Pues que desde cada quien podemos consideramos que es urgente y necesario. Así que estamos de acuerdo. Imaginamos el esfuerzo del Gobierno por incorporar metodologías que permitan la participación de diferentes sectores contribuyendo a la sensibilización social y esperemos que sea junto al movimiento feminista. Sin embargo, y aún votando a favor, tenemos serias dudas sobre los paradigmas, el cómo y con quién pretenden llevar estos procesos. En la transacción de hoy se proponen análisis y evaluación acotadas a las categorías maltrato doméstico y violencia sexual, que si bien se ajustan a la normativa vigente, son claramente reducidas, insuficientes para dar cuenta de la complejidad del fenómeno y de las múltiples aristas de este problema. Realmente, limitarnos a estas categorías sería quedarnos a la zaga de los países que han dado saltos cualitativos en sus normativas de carácter integral, tanto en sus objetivos, en las medidas propuestas, en la participación, así como en la comprensión y descripción de todas las formas de violencia. Nos gustaría hablar y debatir sobre el espacio de trabajo. Nos están planteando que sería solamente la comisión de seguimiento, la cual tiene establecido un mínimo de dos reuniones ordinarias por año, de la cual en la página de Macunde no disponemos del informe de seguimiento y evaluación anual desde 2009. Igual yo no sabido encontrar más informes, pero que puede ser, ¿eh? Pero creo que no está recogido. ¿Creen ustedes realmente que es el espacio, el único espacio adecuado para promover una metodología participativa con el objetivo de evaluar políticas y elaborar una ley? Y si hablamos del con quién, en este caso, no queremos una participación para la sensibilización, como se propone en el tercer punto de la enmienda. Desde el Carrequín Podemos queremos una participación de mujeres, de hombres, de organizaciones, de redes, de sindicatos con reconocidas trayectorias, con voz y con voto, por supuesto, para evaluar políticas y formular una ley. La comisión de seguimiento que se menciona en el acuerdo llegado y que hoy debatimos aquí está integrada con voz y voto únicamente por autoridades del Poder Judicial, Fiscalía, Gobierno Vasco, Diputaciones, EUDEL, Consejo Vasco de Abogacía y Consejo Médico Vasco. No se vislumbra como el espacio de trabajo que necesitamos para la participación real del movimiento feminista, profesionales de la intervención social o expertas en la materia. Igual no me he leído bien el informe, pero creo que va por ahí. Creemos que este espacio es insuficiente. Sí es necesario, pero no suficiente. Por todo esto, y aún votando a favor, vamos a continuar trabajando para que entren en este Parlamento con voz y voto todos los agentes que tienen tanto que decir sobre violencias machistas, sobre cómo prevenir, sobre cómo atender, sobre cómo proteger, sobre cómo reparar, porque son imprescindibles para elaborar una normativa que responda a los desafíos de la realidad actual.